Bueno familia, ¿cómo estáis? Necesito que nos convirtamos ya realmente en una familia. Es decir, ya llevamos un año, somos un poquito menos boomer, hemos aprendido cositas a lo largo de todo este tiempo con vosotros y os quiero tener de una manera más cerca. ¿Cómo? De la siguiente forma. Vamos a abrir la opción de miembros. Sí, con tres niveles diferentes. Voy a proponer encuestas exclusivas. Vosotros, mediante las encuestas que vayamos proponiendo, nos vais a ayudar a conseguir el contenido del canal que vosotros queráis. Vais a tener acceso anticipado al contenido de los vídeos. La ventaja es que, mediante ese número de teléfono, cuando hagamos un directo, podrás llamarme y hablaremos. Creo que os va a molar todas estas opciones que os planteo. Así que familia, espero que esta noticia la recojáis con la misma ilusión que yo. Espero contar con vosotros, que ampliemos la familia, el número de miembros, que podáis participar de una forma mucho más personal conmigo y que lo disfrutéis. Espero veros pronto, espero que la comunidad de miembros crezca y que continuemos haciendo que el canal crezca. Os mando un beso y nos vemos aquí muy prontito. Chao familia, cuídense. Chao familia, cuídense. Chao familia, cuídense. Gracias por ver el video.